Y les cuento que ya partimos hoy día, viernes 20 de mayo, el operativo de rondas dentales de Junaef. ¿De qué se trata esto? La Junaef otorga atenciones dentales a niños desde prekínder a octavo año básico, donde nosotros tratamos de recuperar la salud bucal y evitar que los niños por algún problema dental tengan ausentismo escolar. Ese es el principal objetivo del programa. Entonces, hacemos dos tipos de atenciones, ingresos a aquellos pacientes que nunca han sido atendidos por el programa oral de Junaef y controles a aquellos pacientes que ya hemos atendido en años anteriores y que retomamos las atenciones anuales. Entonces, los invito a que asistan a sus horas para que demos continuidad a este programa y así cuidemos la salud bucal de todo nuestro niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!